En el centro campo han existido jugadores que se destacan por su habilidad, visión de juego, pases o tiros libres, jugadores que con su magia le dieron sentido a este deporte, pero hubo uno entre todos ellos que fue considerado como el motor de Alemania y el Real Madrid, el legendario y ya veterano Toni Kroos, la bestia blanca que realmente desafió los límites del campo, el napoleón del fútbol que durante una década conquistó a Europa deslumbrando a todos con su elegancia, convicción, efectividad y jerarquía, el alemán con más ligas de campeones en toda la historia, así conquistando champions a diestra y siniestra, esto tanto con el Bayern de Múnich como en el Real Madrid, dejando en total oscuridad a sus rivales con una calidad técnica abrumadora, adjetivos sobran para ponerle a esta deidad del centro campo, pieza indispensable del ya extinto triángulo de las bermudas de la casa blanca, hay que quitarse el sombrero, ante el máximo constructor de juego que el Real Madrid haya podido parir, y es que cuando más difícil se pone el partido, más pellejo deja en el campo Toni Kroos, un maestro en la distribución del contragolpe rápido y letal, uno de los pupilos del legendario titano Oliver Kahn, quien al borde de su retiro ya iba influyendo, en la construcción de aquella selección teutona que al fin se alzaría tiempo después como campeona mundial del 2014, Toni Kroos claramente fue uno de los que también hubiese merecido un balón de oro, pero dicho por él mismo, esto jamás le importó, la victoria en equipo era lo que a él lo llenaba, siempre fue feliz sirviendo a sus compañeros, un Cristiano Ronaldo o un Karim Benzema, tienen que darle gracias a Dios y a la vida por toparse con un Toni Kroos en sus carreras, el rey junto a Luka Modric de las asistencias goleadoras de la casa blanca, hermanos hoy este humilde canal, se enorgullece de traerles la historia del motor alemán Toni Kroos, se les habla como siempre su humilde servidor en Mahavok, y sin más preámbulo, empecemos. Pero antes de iniciar este nuevo video amigos, créanme que apoyarían en gran manera al canal si descargan OneFootball, la aplicación líder en este deporte, donde encontrarás todas las noticias, clasificaciones, resultados y hasta las estadísticas de tus jugadores favoritos, muy completa la información de los partidos, temporadas y también te permite configurar las notificaciones para que te alerten todo lo que pase sobre tu club o selección preferida, aquí debajo en la descripción de este video te dejo un enlace para que la descargues de manera totalmente gratuita, si eres fiel seguidor del canal no dudes en apoyarme, descargando OneFootball a tu celular. Toni Kroos nació el 4 de enero del año 1990 en Grace Wall, una pequeña ciudad ubicada en la costa del mar Báltico en el norte de Alemania, desde muy temprana edad la infancia de Toni Kroos estuvo marcada por momentos difíciles, escuchen, tuvo que lidiar con la enfermedad de su hermano mayor que padecía una grave afección cardíaca que lo mantuvo hospitalizado durante años, Toni y su familia pasaron muchas noches en vela esperando ansiosamente noticias, sobre la salud de su hermano fue una infancia llena de incertidumbre y miedo, ya que su hermano lo era todo para él y el verlo en cama lo destrozaba, a pesar de todo Toni encontró en el fútbol una vía de escape y una forma de canalizar su tristeza, la enfermedad de su hermano lo convirtieron en un rebelde solitario ya que no le gustaba estudiar, pero eso sí, sus ojos brillaban cada vez que llegaba la hora del recreo o la hora de educación física, hacer deportes y jugar campeonatos escolares, era lo que evitaba que dejase definitivamente la escuela, era tan bueno con el balón, que durante un par de años la misma escuela ignoraba sus malas calificaciones y le daban el permiso para salir a disputar distintos torneos de la preparatoria, luego oficializó lo que ya era evidente, dedicaría su vida completa al fútbol, comenzaría a entrenar con el Hansa Rostock, un equipo de la Bundesliga alemana, allí Toni demostró su talento y su capacidad de liderazgo, convirtiéndose en una de las jóvenes promesas, cuando todo parecía ir bien la vida se encargó de quitarle la sonrisa, para el año 2007 su hermano partió de este mundo a causa de aquella enfermedad cardíaca, fue un golpe devastador para Toni y su familia, quienes tuvieron que enfrentarse a esta pérdida irreparable, sin embargo Toni Kroos salió adelante, siguiendo el sueño que su hermano le encargó encarecidamente, el cual era convertirse en un jugador profesional, de ahí en adelante su perseverancia y determinación fueron inquebrantables, y fue en ese momento que al fin la vida dio un giro a su favor, todo esto gracias a que el mismísimo Franz Beckenbauer lo descubrió, si el legendario Kaiser alemán vio en Toni esa hambre y visión de juego, se recorría insaciablemente todo el campo buscando crear ocasiones de gol, por ello lo llevó de una a las inferiores del mismísimo Bayer del Múnich, el equipo rey de Alemania allí compartió con figuras como el titán alemán Oliver Kahn, quien lamentaba el hecho de que aquel adolescente Toni Kroos no perteneciera a su era, una de las raras curiosidades de Toni Kroos es su excesivo cuidado con sus botas de fútbol, si no permite que nadie se las toquen al punto que él mismo prefiere lavarlas, desde siempre ha usado las adidas Adipur 11 Pro, huida, lava y protege a cada par de estas hasta que ya envejezcan del uso, escuchen incluso cuando ganó el mundial mientras la selección alemana se tomaba una foto con los mandatarios del país junto a la copa, Toni Kroos saldría al fondo de la foto quitándose cuidadosamente sus botines, y bueno seguimos, Toni Kroos crecía acumulando experiencias, sería cedido un par de temporadas al Bayern Leverkusen, y luego en el 2010 oficialmente sería parte de la plantilla adulta del Bayern de Múnich, ese fue el nacimiento de aquella generación de figuras como Manuel Neuer en la portería y el psicópata de Thomas Müller en el ataque, distribuir el juego y marcar goles agónicos en momentos críticos, eran la especialidad de un Toni Kroos que arrancaba sus años dorados, era el cerebro del Bayern, comandando y dándole instrucciones a ya legendarias bestias del ataque como Frank Ribery y Arjen Robben, Toni Kroos era el engranaje de aquel motor alemán, que lo ganó todo en el año 2013, incluyendo la Champions, con 22 años de edad ya se alzaba con 4 Bundesligas, 2 Copas y una Supercopa alemana, pero aún faltaba lo mejor, sí, y esto no sería con el Bayern, sino con su selección, hablamos del apoteósico y peso pesado mundial en Brasil del 2014, mundial en el que se convertiría en los pulmones de Alemania, sin Toni y los alemanes no hubiesen alzado dicha Copa, Toni Kroos marcaría dos tantos en la pesadilla que Brasil aún sufre hasta el día de hoy, el 7 a 1 en las semifinales, una brutal exhibición, además de sus dos goles, Toni fue el máximo creador de ocasiones, propinando unas cuatro asistencias de gol que llevarían Alemania a alzar su cuarto trofeo del mundo, el mundial de Kroos fue tal, que Ancelotti le exigiría al presidente del Madrid Florentino Pérez su fichaje, fichaje que cayó como anillo al dedo para la Casa Blanca, escuchen, Toni Kroos apenas les costaría al Madrid unos 25 millones de euros, sí, sólo 25 millones por la joven bestia que ya venía de ganar una Champions y ahora el mundial, fue una ganga que años después el Bayern se lamentaría, le dieron casi de forma gratuita al constructor del centro campo que llenaría de gloria al Real Madrid en los años que se venían, sin embargo su comienzo en la Casa Blanca no fue fácil, su primera temporada fue de adaptación, el Madrid no ganó nada debido al tridente temible de la MSN, quien se acaparó con todo ese año, pero gracias a la llegada de Zidane como entrenador todo cambió, Zidane llegó y le dio sentido a Toni Kroos como el principal pilar en el centro campo, Zidane mimaría mucho a Kroos, a Modric y a Casemiro, creándose así el temible tridente del triángulo de las Bermudas, los tres parecían tener sus cerebros sincronizados, eran los socios perfectos para elaborar y construir el juego de manera rápida y letal, todo el que pasase por ese triángulo se hundía. Para la final de la Champions del 2016, Toni Kroos sería quien dictaría el ritmo del juego abriendo los huecos en la defensa del Atlético de Madrid, esto para que Sergio Ramos pudiera marcar en un partido difícil. En los penales Cristiano Ronaldo se montó el equipo al hombro pateando el último penal, fue un triunfo para la historia y Toni Kroos estaba en el corazón de ello. Pero no contento con eso, Kroos se alistaba una vez más para la final de la Champions contra la Juventus. Fue una noche en la que el fútbol fue el arte, Toni Kroos junto a Casemiro y Luka Modric fueron los arquitectos de cada jugada del Madrid. El triángulo de las Bermudas se consagraba en aquella victoria gloriosa 3-1, esta era la tercera Champions del alemán, pero su set de títulos era digna del ADN madridista. Año 2018, en la final contra el Liverpool, Toni Kroos mostró su clase magistral, controlando el mediocampo con una facilidad como si fuera un partido de práctica, su visión de juego fue la clave para desarticular la defensa rival, y su precisión en los pases fueron acorralando a Liverpool, hasta que la fiera Benzema anotara el primero de la noche, y luego vimos a Garic Bell con su emblemática chilena. Con Toni Kroos al mando, el Real Madrid demostró una vez más su grandeza en Europa, y el alemán se consagró como uno de los mejores centrocampistas del mundo. Luego la inesperada salida de Zidane y Cristiano del equipo, esos años de gloria se estancaron por un breve momento. La temporada del 2019-2020 trajo consigo la vuelta de la mejor versión de un jugador alemán que le dio ese año al Madrid una Supercopa de España y otra liga española, mostrando que el centrocampo de la Casa Blanca aún podía rugir. Si, es que rugieron como nunca antes en la Champions del 2022, la Champions de las remontadas. Esta liga de campeones sin lugar a dudas fue la más épica de todas, pero al mismo tiempo un poco agridulce para Toni Kroos, quien debido a la fatiga muscular a su más de 30 años llevó al técnico Ancelotti a sacarlo en los momentos de más incertidumbre de los partidos. Solía ser sacado por Camavinga para darle más frescura al equipo. A pesar de mostrarse ciertamente frustrado e inconforme, Toni Kroos sabe bien que ya no está en su prime. Por ello no le ha quedado de otra que aceptar el relevo de las nuevas generaciones. A pesar de esto, en la final ante el Liverpool del pasado 2022, Ancelotti confió en él y fue Toni Kroos quien dio ritmo al partido, desequilibrando y dando visión de juego durante los 90 minutos como titular. Las monstruosas atajadas de Courtois, el despliegue del halcón verde y el golazo de Vinicius le dieron la 14 al Real Madrid, pero esta sería la quinta en la carrera de Toni Kroos con 33 años de edad. Luego alzaría su sexto mundial de clubes convirtiéndose así en el jugador con más galardones de este tipo en toda la historia del fútbol. Ya se encuentra en sus últimos años de carrera, aún quedan destellos de su magia. Pero maduramente Toni Kroos sabe cuándo echarse a un lado. En este pasado mundial de fútbol de Qatar, renunció a la selección alemana, aceptando que su momento en las copas mundiales ya había pasado y que era hora de que las nuevas generaciones se hicieran cargo de la selección de su patria. Con el Real Madrid firmó un año más de continuidad. Su disciplina y experiencia aún pueden aportarle al equipo y sueña con seguir agrandando su legado en Europa, clasificando así actualmente a las semifinales de esta presente Champions. Esta ha sido la historia que aún se escribe del motor alemán Toni Kroos. Y bien, rápidamente voy a estar enviando saludos a MagoD3D, a FabriciTV, a CD, a XCG, a BForever, a Miguel José Rollo, a Nino Senpai y a Tiago Romero. Si quieres aparecer en esta sección de saludos, solamente debes estar pendiente con cualquier nuevo video que se esté subiendo a este canal. A las primeras personas que lo estén comentando, esas serán las personas en aparecer en la próxima sección de saludos. Y sin más nada que decir, se despide su humilde servidor en Mahabuk y no será más que hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!